Una de las cosas que quería hacer hace tiempo en mi vehículo, en mi Corsa Evolution Es tener un sitio específico, un sitio destinado para colocar mi teléfono celular Y que mejor que con estos soportes de teléfonos En este caso muchos soportes dañan las rejillas de ventilación Por ejemplo las del Corsa Evolution son totalmente delicadas Si colocas algo ahí se van a romper Pero voy a hacer una modificación a esta que ves aquí Es una de estas digamos soportes de teléfono para las rejillas de ventilación Le hice una modificación que está aquí totalmente prácticamente oculta Que casi no se ve para que no se apegue a la pantalla de nuestro vehículo En este caso si tienes un Corsa y tienes una pantalla debajo No te va a afectar para nada Mira queda perfecto, totalmente digamos queda prácticamente integrado Lo mejor que la pude hacer, la pude colocar sin necesidad de hacer ningún tipo de agujeros Perforaciones que vayan a afectar la estética interior de nuestro vehículo Así que así es como yo la tengo, así es como ha quedado y queda perfecto Queda todo al alcance de mi mano No afecta para nada la pantalla Tengo digamos prácticamente acceso al lado de la mano derecha A todas las funciones que tiene Y es totalmente reversible Y bueno ya vamos a decirle adiós a este tipo de soportes Que en su tiempo fueron sumamente útiles La verdad que si los llegué a utilizar Pero es mejor tener algo mucho más minimalista También tenía este, este fue el último que utilicé De los que se pegan en los parabrisas Bueno lo tuve bastante tiempo Ya prácticamente unos 2, 3 años aquí Estaba pegado en el parabrisas Aquí tenía el teléfono celular No me convenía porque se veía digamos desde afuera Que llevaba el teléfono allí Y lo mejor ahora en estos tiempos Es que bueno tenemos bastantes dificultades Con las personas dueñas de lo ajeno Que es preferible que no se vea que llevas un teléfono celular Y que mejor que lo tengas prácticamente todo al alcance de la mano En este caso el teléfono Para que lo coloques aquí de esta forma Pero eso si teniendo todo con seguridad Recuerda que te puedes distraer Y podrías causar algún tipo de accidente Mira esto es lo que yo te decía Cuando es reversible Que puedes simplemente sacarlo Retirarlo cuando lo desees Te coloqué una pequeña planchita Que va aquí encima de la radio No afecta, no empuja para nada la radio Simplemente sirve para hacer algo de distancia Y que no se apegue contra la pantalla Y vaya a afectar digamos la funcionalidad de la misma Y en este caso no queremos que suceda Así que tenemos este es el tipo de soporte Sumamente básico, bastante sencillo, simple Lo único que tienes que hacer es presionar este botón Y bueno aquí tú vas a poder digamos Agarrarte de una de las rejillas de ventilación En este caso le coloqué una piecita plástica Para que apegue mucho mejor Aquí están Estas son las rejillas Son sumamente delicadas Estas rejillas suelen partirse Digamos a efectos del peso Pero en este caso no va a ejercer ningún peso hacia abajo Simplemente lo que haces es enganchas Mira, sumamente sencillo Aquí hay una pequeñísima abertura Que fue suficiente para que encaje Lo puedes colocar allí Y luego lo único que haces es Colocarla en el sitio que tú más prefieras Lo puedes acercar más hacia tu cuerpo Si lo deseas así Mira, queda totalmente separado de la pantalla No afecta para nada No cae contra la pantalla Que es lo que queremos Proteger la integridad de la pantalla Y bueno, la pantalla va a quedar totalmente libre No vas a tapar tampoco la pantalla con el teléfono Y vas a tener aquí un teléfono celular Al alcance de tu mano En el caso de nuestros Corsair Que tenemos una pantalla O los que tenemos una pantalla de 9 pulgadas Y digamos a debajo de aquí De las rejillas de ventilación La verdad que queda perfecto para poder colocar Y no se vaya a mover para nada Entonces, esto es lo que vamos nosotros a hacer Totalmente reversible Se puede cambiar las veces que tú quieras Y bueno, no vas a tener ningún inconveniente De dañar las rejillas de ventilación De tu Corsa Evolución Que la verdad que están a veces un poco caras La rejilla tiene que estar en esta posición De totalmente abierto Para que la puedas colocar Ya que, bueno, esta punta que ves aquí Va a entrar hasta el fondo Y así no vas a tener ningún inconveniente Y va a quedar totalmente estable Que es lo que queremos Y que no se vaya a mover Ni ejercer presión hacia abajo Que es lo que hace que se dañen Las rejillas de ventilación Que son exclusivas del Corsa Evolución Bueno, aquí tenemos La prueba como queda Y bueno, es algo que es sumamente sencillo de hacer Vas a conseguirte un pequeño Una pequeña lámina La vas a atornillar En este caso Allá en la parte de aquí atrás De este soporte Ya tiene un tornillo Lo único que vas a hacer es Destornillarlo Y hacer un pequeño hueco Una lámina En el mismo sitio Donde va el tornillo Y listo Vas a hacer una especie de patita O una especie de L Para que Haga una Haga de distancia Y no se vaya a pegar Contra la pantalla De nuestro vehículo Así que bueno Esta es una oportunidad Para decirle adiós Ya a todos esos soportes Que hacen que muchos vehículos Se vean como vehículos viejos Vehículos que La verdad que no No se modernizaron para nada Y puedes colocar Un tipo de estos soportes Y queda perfecto aquí Para nuestro Corsa Y no va a molestar para nada Ninguna de las funciones Como por ejemplo El parqueo De poner El pulsar el botón stop Queda totalmente funcional No lo esconde para nada Y queda perfecto No daña nada Ni siquiera la estética Queda totalmente funcional Y mucho más Al alcance de la mano Tener nuestro teléfono celular Eso sí Sin distraerte En el camino Que es lo que no Queremos nosotros Entonces Así es como yo lo he hecho Tú puedes acercarla Digamos Hacer más pequeña Esta lámina Metálica Hacerla un poco más larga Eso ya depende De tus gustos Y en este caso No tienes que ajustar nada Porque El mismo peso Del teléfono celular Lo ajusta Y hace que este no se mueva Mira Ha quedado todo bien No tengo ningún inconveniente Y como ya te dije Ya lo he utilizado Más de un mes Y queda Queda muy bien Tener Digamos Muchas funcionalidades Al alcance de la mano Por ejemplo Si tienes Android Auto Queda mucho más cerca Del Tanto del teléfono celular Como la pantalla Que como ambos Se enlazan Queda Digamos La señal Totalmente estable Inalámbricamente Y no vas a tener Ningún problema Para manejar Por las carreteras Del país Así que bueno Es una verdadera función Asimismo Mira Es como queda El teléfono Ya colocado En el soporte Puedes utilizar Diversos mapas Puedes utilizar Waze Incluso el mismo Android Auto Que queda perfecto Para la navegación Y bueno Para poder Digamos En el camino Escuchar Conversaciones Escuchar la radio Escuchar podcast Y así mismo Ponerle la carga Es sumamente sencillo Mira Simplemente Utilizas El cable Digamos El cable USB El tipo C Y queda perfecto Eso sí El cable Vas a tener Que Si acaso Necesitas Esconderlo Mucho Mucho más De lo que está Aquí Utiliza Estos adaptadores Que se ven Aquí en forma de L Que van a quedar Perfecto Para que nosotros Para que no molesten No se vea Así Digamos El cableado En esta forma Y que quede Totalmente O prácticamente Oculto Y que no se vea A la vista Por lo demás Está muy bien Queda perfecto Totalmente estable Me ha gustado Como se Como se lo lleva Es algo que quería hacer Hace mucho tiempo Incluso llegué a utilizar Los Los soportes Para celular Imantados Pero no me sirvieron Para nada Así que Bueno Esta es La mejor opción Que yo pude conseguir Para tener Mi teléfono Prácticamente Al alcance De la mano Y en un sitio Que esté totalmente Seguro Y estable Adicionalmente Al tener El teléfono celular En esta posición La puedes utilizar Como velocímetro Bajándote Aplicaciones Como DigiHook Speedometer Directamente Directamente Desde la Play Store Y se va a ver Totalmente Estupendo De formato Digital Y va a lucir Bien Asimismo La aplicación Kik Que vas a tener Digamos La carátula Totalmente Interactiva Del auto Fantástico Aquí en la pantalla De tu teléfono celular Y va a lucir Estupendo Como puedes Date cuenta Integra Perfectamente Bien Con el interior De nuestro vehículo Bueno Ahora si Mira Así es como se ve Mientras estás Recorriendo El kilometraje Con la aplicación Kik Bueno Espero que te haya gustado Este video Ahora si Vas a poder Tener un sitio Específico Para colocar Tu teléfono celular Dentro De tu Corsa Evolution Espero que te haya gustado Este video Adiós